Super Clean, fanáticos de la limpieza. Nos robaron algunas hamacas y un tablero que teníamos acá para la... cuando hacemos algún evento y eso para conectar sonidos, se lo llevaron completo, lo desconectaron del cable de alta tensión y se llevaron todo el tablero que nos había colocado la cooperativa electricidad. Es una donación, ¿no? El tablero. Sí, era una donación. Así que bueno, venimos luchando con esta plaza hace bastante tiempo. El vecino nos plantea de una cámara, nosotros hemos gestionado la cámara, pero tiene un costo, hay que pagarla. Y es alrededor de 2.500 dólares, que para nosotros es imposible juntarlos. ¿Es una plaza que corresponde al barrio Las Quintas o de todos los barrios que están aquí, que conviven en esta zona? Bueno, queda dentro del barrio Las Quintas, pero bueno, uso compartido con los diferentes barrios. Seis Manzanas, Muticias, San Seferino. Después el otro es... No, leí el otro. No, Muticias. Seis Manzanas y... No. Bueno, más o menos ahí. Pero bueno, una lástima porque se avanzan algunos pasos y se retroceden otros. Sí, avanzamos unos pasos, pero volvemos a cero de vuelta. Lo planteamos ayer con el municipio igual, bueno, pero hasta en septiembre no vamos a hacer nada. No vamos a seguir con la plaza porque, bueno, ya se nos viene el invierno. Y necesitamos también dinero para el gimnasio para seguir arreglando, ¿no? Porque todavía nos falta el gas, nos falta lo que es las calderas del gimnasio. Nos falta hacer todo lo que es la cinguería. Como dice Rosita, vamos a esperar hasta que pase todo el invierno y ver qué sucede. Pero siempre le pedimos por favor a los vecinos de que colaboren, de que si ven a alguien, que llamen a la policía al 911. Necesitamos de ello, si no, no podemos avanzar y es un espacio para todos. Aparte, un espacio verde tan importante que es, que no todos los barrios cuentan con espacio verde y que no se cuide, ¿no? Exacto, sí, sí. Tiene todo lo que es juegos, un playón deportivo. Entonces, por favor, reiteramos que, por favor, colaboren con la plaza, que es para todos nosotros, para todos los nenes. La municipalidad nos ha traído este verano actividades deportivas. Entonces, generar esos espacios y que son tan importantes hoy en día para ellos y para todos nosotros.